Evidentemente, perder dos puntos en el último minuto siempre se te queda una sensación de amargura y más máxime porque el equipo ha hecho un gran trabajo, como tú comentas, en dos partes diferentes. La primera con un grandísimo control del partido por parte de nuestro equipo, con un buen fútbol, siendo capaces de bajar toda la energía que ellos intuíamos que iban a poner en el campo. Y la segunda es cierto que han dado un paso adelante. Realmente, creo que nos hemos metido demasiado atrás al principio, nos han metido, nos ha faltado un pelín de tranquilidad para salir de esa presión, hemos decidido poder correr un poco con Josef y ahí yo creo que hemos tenido, sobre todo después del 1-2, 3-4 contras muy claras para poder matar. Nos ha faltado un pelín de precisión en ese momento de tranquilidad para cerrar el partido y al final con el Real Madrid, si no lo cierras, de una manera u otra, y con una jugada de rebote o de infortunio, pues nos han empatado a falta de un minuto. Lógicamente eso te deja triste, veníamos a Madrid con la intención de ganar. Bueno, orgulloso de los chicos, del trabajo de la temporada, después del palo que nos llevamos contra el Atlético, habiendo hecho un buen partido y mereciendo seguramente más, pues además destacar el gran trabajo de los jugadores. Llegar a estas alturas a falta de tres partidos, sabiendo que hoy ganando, estando tan cerca, nos volvimos a enganchar a esa ilusión tan grande y que es histórica en Sevilla, en esto contra trasatlánticos como son de presupuesto y de jugadores, como son el Real Madrid y el Barcelona, el Atlético de Madrid, pues realmente es digno de destacar y de estar orgulloso de este grupo, ¿no? Gracias.